Pues bueno, esto es el Pokémon Verde Hoja adulterado. Ahora, lo voy a dejar en Ciudad de Carmín. Y si ya tenía... No, mira, me faltan las medallas. Bueno, si es una versión de Pokémon un poco modificada. Ah, creo que tenía que ir ahora al barco. Bueno, hace poco jugué yo una versión adulterada de Pokémon un poco rara. ¿Pero con el utilizador o algo hecho por alguien? Algo hecho por alguien. Ah, vale. Porque esto es un programa que le metes la ROM de Pokémon de cualquier generación hasta la quinta. Y te lo aleatoriza todo. De hecho, ahora en el Twitch Plays Pokémon, en unos días para empezar, como acabaron en el Esmeralda, pues lo que van a hacer es jugar a Rojo Fuego, pero aleatorizado. Con lo cual, no sabes qué Pokémon pueden aparecer. Yo me reto aquí un chavalín. No, yo es que, por ejemplo, vi una... El Esmeralda, adaptado. Y era Moemon. No sé si has oído hablar de él. Ah, sí, sí, sí. En plan de... Es que no sé qué cogerme. Es que niñas pequeñas peleándose... Es un poco raro. Es que no lo entiendo. En Japón, o todos son niñas de 10 años, o si no, monstruos. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, voy a cambiar. A Speon, que me lo captura el salvaje. Ya me tienen que menemar. Pues que me salga un entrenador con un Svaloth. A estas alturas del juego, Telita. O sea, el Team Rocket con Tiplosion. Pues en esta versión, el Team Rocket es competente. ¡Ole! Sí, o sea, sé. Tiene unos Pokémon dopados que evolucionan antes de tiempo. Es que mira, estoy jugando la versión de la parte que es... La antigua y me están saliendo Pokémon en la segunda generación, de la tercera. Y así tranquilamente. Ya ves que tengo un Quilada. Ya, ya veo, ya. Y mira, si me meto por la hierba, a ver qué me sale. Un Moodki. Venga, ahí. Con dos Nakasones. Un Moodki. Un Donphan. Vamos con Donphan. ¿Qué menores animaciones se hace? ¡Ita a verlas! Es genial, es genial. Dejad de ver mis vídeos. ¡Ita a ver la Dubwark! Y compradle algo. Que tiene tinta de camisas, ¿y eso? Sí, sí. Bueno, ya ves la gente que me saca unos Pokémon poco habituales. ¿Qué hace este con un Ibisur? ¿Cómo? ¿Qué hace este con un Ibisur? Pues tiene un Ibisur. Venga, ahí. Pero es que además, date cuenta, los Pokémon tienen habilidades cambiadas. Bueno, si dices que es aleatorio. Por ejemplo, Chinchou tiene Mudar. Marfton tiene Impulso. Speon tiene Nado Rápido. Quilaba tiene Mudar también. Boldak tiene Gran Encanto. Y Nido a la Nembra tiene Aclimatación. Madre de la Mores, hermano. ¿Todo tiene sentido? ¿O no? No, a mí me hace gracia en el anime lo bien que hace en Castro a la Pokédex a la hora de hacer los Pokémon. Porque no sé si has visto un capítulo, creo que es de la... bueno, de la tercera generación que va un chavalín cargando con un... a ver, es Snorlax... con un... ¿Cómo se llama? Un Moonlatch. ¿Un Moonlatch? Y ves que en la Pokédex pone que pesa 102 kilos. Y es, ole, ole tus cojones. No sé... Vamos a ver, ¿la Pokédex quién la hace? ¿El Profesor Roar o los ayudantes que son niños de 10 años? No lo sé, pero... mucho sentido no tiene. No, es que sentido no tiene ninguno. ¡Ay, me evoluciona! Porque, por ejemplo... ¿Cuál es uno de los más pequeños? Creo que es Azurril. Que no sé si mide 30 centímetros o por ahí. Lo pones al lado en una batalla con un Wild Lord, que son 14 metros. Pero ya estoy hablando de... de los últimos juegos. Que se ven los tamaños y está todo correlacionado. Y dices... Yo no los estoy viendo a escala. Para nada. Un toge pit salvaje, a ver si lo pillo. Capturado. Y eso. Tenemos un toge pit salvaje, capturado en canto. ¡Viva albino! Bueno, por aquí no tengo que meterme. Tengo que ir al barco. Mira, otro... un boot kit. Los han entrenado, respiro. Yo entreno cuatro Pokémon y los otros dos para... que metes. Mira, un Hunter. Uy, si es que te salga aquí un Hunter, te entela, ¿eh? No, la verdad es que en la... en la última generación, te salen los Hunters, pero hasta debajo de las piedras. Un poco. O sea, vas andando y te sale un Hunter y dices... ¿Pero qué hace aquí? Sale a pasear. No tiene pierna. Da igual. Me apetece. Eso y me apetece asustar a... toge pit salvajes. Voy a... Voy a asustarlos. Y dices... Yo estoy aquí, en un lugar feliz, donde salen Pokémon felices, y me sale un puto Hunter. Porque sí. Porque puede. Porque la apetece. Dónde te cuenta, ¿qué variedad de Pokémon me salen ahora? Bueno, supongo que te das cuenta de que puse un botón para ir a velocidad rápida. Obviamente. Los textos ya los leí 20.000 veces, pues, ¿para qué leernos otra vez? La gente viene a ver... a ver el vídeo, a ver las curiosidades. No viene a leer los textos. Para eso juegan en el juego. Mira, me sale este con un escuelo. Y un plus-lip. Que no estaba en esta edición. Pero además, lo mejor de esto de... al utilizar el juego, es que puedes... activar una opción... que hace que todos Pokémon salvajes sean capturables. Bien, eso está bien. Sí. Lo que hace es que tiran una... ¿Por qué tiran vallas a la basura? Pásala pa' mí. Marineros, que en vez de trabajar, te... ¿Qué? ¿Qué cojones? Eso es un Rayquaza. Hace con un Rayquaza. Oye, marinero legendario. Exagerado. Bueno, ¿Vas y no le he cambiado el Pokémon? ¿Y un Kabuto? Oh, sí. Tengamos un Rayquaza y un Kabuto. Más normal del mundo. Se te doyé unos golpecitos. A ver si este lucha no. Este no lucha. Este tampoco. Pues nada. Ha seguido buscando peña. Para pelar. Un pescador con nomastar. ¡Oh, Dios! Este es del Twitch. La contaminación que hace a los Pokémon evolucionantes de tiempo. Y a los marineros tener la contaminación. También. Lo siento de cambiar. Bueno, ya veis que... Que lava mudo la piel. Y dejó de estar paralizado. El Twitch con chorro de arena. Tiene mucho sentido. Algo totalmente... Algo totalmente producente para él. Bueno, ahí te dicen que... El Capitán tiene una M.O. Pero ya... Al menos aquí hay más variedad. Con estas ediciones. No sabes lo que te vas a encontrar. Sí, eso sí. ¿Cómo? Es que eso sí. Yo siempre he tenido una duda. De los juegos de Pokémon. Que era... El profesor siempre te da unos iniciales. O sea, que son... Se supone que eran Pokémon salvajes. Lo he cazado de algún lado. Pero ¿de dónde lo cazabas realmente? Porque después tú te pateabas la región de arriba abajo. Y no lo hallabas. Y en otras regiones tampoco. Salvo en X y en Y. En donde sí se pueden capturar los iniciales. Sí. Es el único. Yo creo que ya... Pero claro. Es en la zona Safari. Es en plan de... Los exportan para que los caces. Y es pensar. ¿De dónde los exportan? ¿De dónde los sacan? De hecho, recuerdo que... En una revista de Pokémon. Decía... El profesor... Decía... El que escribe... A nombre del profesor O. Porque claro. Es una revista infantil. Dice... Si los iniciales capturé en la zona... Al lado del pueblo. Ahí nunca aparecen. Perfecto. El otro día. Hablando ya del X y el Y. Estuve leyendo... Imágenes por ahí. Estas de internet. Y había uno que explicaba que eran las megapiedras. Decía... Son piedras evolutivas. Que fueron modificadas. Por la influencia de Xeners y Betal en la guerra de hace 3.000 años. Pero claro. Ponía la incógnita de... ¿Por qué Mewtwo? Si es un Pokémon de hace 40 años o así. Tenía megapiedras. Y entonces te explicaba de que había tres megapiedras que había creado el señor Fuji. Al igual que a Mewtwo. Que había creado las dos suyas. Y también la de Charizard la X. Y por eso Charizard X parece más irreal que el Charizard I. ¿Puede ser? Vamos, yo le encontré bastante sentido. Ahora que cada uno piense lo que quiera. Porque hay muchísimas incógnitas que habrá que encontrar de este mundo. Que llamen a Kojima para explicarlas. Un milotic. Un marinero con un milotic. Tiene más sentido, por lo menos. Hombre, sentido tiene ahora que tenga un milotic a ese nivel también. Date cuenta que para evolucionar a Barroach a Milotic es por belleza. Ya. No se puede conseguir esta edición, pero bueno. Se puede lograr que evolucione pronto. Aunque bueno, cuando quitaron lo de belleza pusieron que evolucionase al tener equipado una escama. E intercambiarse. Eso a mí me fastidió bastante. A mí también. Yo a mí que me venden las piedras y punto. O me pidan algún requisito especial. Pero eso de depender de otra persona para que te evolucionen ya me fastidió un poco. A mí hay una cosa de esta generación que me ha gustado. Que era lo de los objetos. Que los puedes conseguir por el juego este de revientaglobos del Pokémon Global Link. O como lo llamen ahora. Pero claro, ahí no tienen criterio ninguno. Porque yo llegaba a sacar una puntuación altísima con 98 por ahí. Y que me den tres vallas. Y de sacar 20 de puntuación. Y que a lo mejor me den un magmatizador o un electricizador. Mucho sentido yo no le veo. Bueno. Hacia el juego más realista. Porque la vida real tampoco tiene mucho sentido. Ese es un trabajo para que lava. Si no lo quema. Se me cura. Cambio, 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 cambio. No, barbua ha hecho un orricante. Me lío con los nombres. Nada más un Marston con impulso. Date cuenta. Con lo lento que es el Pokémon lo bien que le viene. A la larga. Vaya, por un eléctrico en el gimnasio de eléctrico. No lo hubiera pensado. Ya. Qué cosas, ¿eh? Porque salían de agua. Y de roca. Y este es tipo normal. Bueno, y ahora hacer lo de... Lo de buscar el interruptor. Ah, y eso me tocaba a mí más la nariz. Es que lo tenías ahí. A mí también. Lo pulsabas. A mí también, a mí también. Y después se te iba. Bien, acerté. A la primera, mira. Voy guardando. Creo que todos hemos guardado así. Sentados al lado. ¿Queda bien? Ahí posando. Guardar y sacar la foto. Un espeo. ¿Qué cosas? Me voy a darle algún objeto curativo si tengo. Que igual ni eso. Me he comido por servidor. Porque sabes que me saco ahora. Bueno, al menos lo quemé. Venga, vamos. Venga. ¿Pokémonos eléctricos? Sí, sí, sí. Muy eléctrizantes. Vamos. Que por cierto, yo creo que es Gile del Street Fighter, ¿eh? En el fondo es Gile. Pero no lo quiero reconocer. No, sí, sí, lo es. Yo lo veo, vamos. Es que además tiene un magnimit que hace Sonic Boom. En la versión de inglés, claro. Hay un montón de easter eggs escondidos. Pero en todos los juegos. En todos, todos. Me falta un objeto que no sé, no recuerdo cuando me lo daban, que era el busca-pelea. Igual me lo daban y ni me enteré. No. En el X y en el Y no había manera de volver a luchar contra los que ya habías luchado, ¿o sí? No, pero podría ser al... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaba esto? Que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ah, sí, el palacete ese, donde están los tuques. Sí. A ver, no es lo mismo. Cuando te llamaban y decían, oye, que me gustaría volver a echar una pelea contra ti y tal. Eso sí llamaban para pelear, porque algunos te decían, oye, que mi ratata es muy potente y todo esto. O que si esto, lo otro. Te contaban chorradas que ni te importaban ni te fanciaban un poco. Era el Poké-navegador. El Poké-navegador, sí, o algo así. Hombre, me molaba, porque al menos decías, ah, al menos me llaman, no me siento tan solo en la aventura. Que dan un Pokémon multijugador cooperativo en el modo historia. Ya está. Hombre, estaría gracioso. Una chica que me saca un más guay. Un Bigodot. Al 18. No sé a qué nivel evolucionaba, pero creo que al 18 no era. ¿Otro algún espión? ¿Esplono está de moda? Sí. Hombre, un necómata es bonito. Pero... Tanto para que la tenga todo el mundo. Eso por ello. Tanto para que la tenga toda gente no es un libertad. No sea a losjak. Gracias por ver el video.